Te presento DotaNity, la primera página que te paga dinero real por jugar Dota 2 Sé el primero en tener más horas jugadas, con más juegos ganados y con el post más votado Adicional puedes invitar a tus amigos con tu link de referido Y ganar Real Gold, la moneda virtual de DotaNity Regístrate y consigue tus primeras 200 monedas ¿Quieres saber más? Link en la descripción del video Hola que tal amigos, ¿Cómo están? Mi nombre es Darwin Bienvenidos todos a un nuevo video para el canal Chicos, estamos acá de regreso con un nuevo video informativo de Dota 2 Dentro de este International Battle Pass 2019 Y bueno amigos, estamos acá de regreso con un nuevo video Y el día de hoy vamos a estar hablando de un bug super rápido Que vamos a estar haciendo para conseguir 5 niveles del Battle Pass Dentro de nuestro Battle Pass para todas las personas que lo tengan Este bug, gente, se hace en la parte de logros En este logro que ustedes ven aquí Como ustedes saben, en este logro, gente, en mi anterior video expliqué Que esto de aquí es por ser coach o por ser entrenador Dentro de partidas Simplemente lo que tienen que hacer es buscar partidas Y pues le van a dar una partida aleatoria Donde tú vas a ser entrenador de esa partida En estos logros, gente, tú tienes que ser entrenador De 5, 20 y 40 partidas diferentes de Dota 2 Pero como ustedes saben, gente, deben quedarse hasta el final Para que les cuente y eso es bastante complicado Imagínense que cada partida tiene un intervalo de 45 a 40 minutos Que serían prácticamente entre 30 y 40 horas Y no todos tenemos 30 y 40 horas Para hacer de coach a gente que no conocemos En el bug del día de hoy, gente, que les voy a enseñar Vamos a hacer estas partidas Sin andar viendo, sin andar haciendo esto Vamos a hacer súper rápido Porque hay un bug que un suscriptor me compartió Que se llama Eduardo Expósito Así que saludos para ti, papo Muchísimas gracias por ayudar aquí en la comunidad Si tú tienes algún bug, nos puedes compartir Para enseñarlo a la comunidad Bueno, ¿de qué se trata este bug, gente? Este bug prácticamente lo que vamos a hacer es buscar partida Vamos a buscar partida normal de coach Obviamente, dense en cuenta que sea de coach Las partidas salen rápido No demoran ni 30 segundos en salir Por ejemplo, 2 segundos y ya me salió Se acepta automáticamente Y vamos a esperar que la partida termine Este de aquí, gente, pues pueden hacerlo en una media hora Si tienen paciencia para que Para, bueno, para lo que les voy a explicar Bueno, entran a la partida Y ustedes ya son coach Aquí en este caso yo soy coach de los dire Y pues ya aquí está Ya ha entrado a la partida Sugieres uno que otro héroe Y esperas primero que termine el tiempo de prohibición Ya, esperas que termine el tiempo de prohibición Y listo Luego que ya esté esto de aquí, papu Vienes a la parte de desconectar Y abandonas la partida Luego que abandones la partida Vuelves a buscar Cuando tú abandonas la partida Lo que sucede es que la partida se cancela Ya, la partida se cancela Y esa partida te va a contar a ti Para eso debes esperar que todos los jugadores Que están ahí abandonen la partida Para que te cuente una Pero hasta eso tú vas entrando a más partidas Más partidas, más partidas Entiendes lo que te quiero decir Ya, así que esperas que conecten todos los jugadores Ya mismo van a ver Recuerden que hay 10 Que hay 10 este 10 match conectados O sea, tengo 10 de partidas que hice Así que esperen un rato Y ya van a ver Así mismo Sugieres, 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 sugieres Interactúas con ellos Lo que sea que quieras hacer Esperas que baneen ellos Y pues, listo Luego de esto que ya baneado Nos desconectamos en la partida Ya Y volvemos a hacer lo mismo Todavía no nos cuenta ninguna Pero ya les digo Tengan paciencia Síganlo haciendo Y ya van a ver resultados después Para que cuenten la partida Deben desconectarse todos Al momento que tú te desconectas Que el coach se desconecta Pues a ellos Este, la partida ya no les cuenta Y tienen que desconectarse todos Para que a ti te cuente Como una partida de entrenador Ya Así que aquí ya nos sale de nuevo Y volvemos a aceptar Recuerden que solo tenemos 10 Atentos Ya, aquí encontramos nuevo agente Unos con battle pass Otros sin battle pass Asimismo prohibimos Lo que tengamos que prohibir Luego de eso Pues esperamos chicos Vamos a esperar Ya, esperamos que baneen Y ya está Nos fuimos Desconectamos Y nos vamos Ya Volvemos a hacer lo mismo Papu, todavía no nos cuenta Ninguna Ninguna partida Simplemente nos toca Tener paciencia Aquí ya nos contó una Aquí ya nos contó una gente Nos acaba de contar una Recuerden que teníamos 10 Y ya nos contó ahorita 11 Ya, por ejemplo Entrenamiento Y podemos a ver la hora Son 7 y 51 Y pues esta fue la de Nantes Deben tener un poco de paciencia gente Tener un poco de paciencia Para las personas Pues que van Se van a ir desconectando Ya Y de eso se trata gente Asimismo deben hacer Ir entrando Recuerden que tenemos Esto de aquí 11 partidas gente Bueno chicos Ya estamos acá de regreso Y como vemos gente Ya tenemos prácticamente 26 pues partidas De coach hecha Ya que hicimos Muchísimas partidas Pues de coach gente Y muchas de ellas Pues quedan ahí En espera Quedan en cola Y eso deben ustedes No es esperar Esperarse A que se termine La partida pues de coach De esos jugadores Y a la final Cuando ya terminen gente Pues van a proceder Pues ya a darle Las respectivas pues recompensas Ustedes tengan en cuenta Cuantas les faltan Y hagan eso gente Lo mismo Entran, abandonan Y sale Así que eso gente Ese es el pequeño bug Que hay ahorita Así que aprovechenlo Para que lo hagan Antes que lo parcheen Así que chicos Ya saben Hacer este pequeño bug Avísenle a sus amigos Y bueno pues chicos Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden suscribirse Para estar al tanto De más bug Próximamente Pues ya se va a venir El pack de rebajas Y con eso Siempre viene algún bug Para comprarlo Unas dos veces Por lo menos Y de ahí Los voy a tener al tanto Pues de que si hay bug O no hay bug Bueno gente Pues muchísimas gracias Por ver este video Recuerden suscribirse Darle like Comentar por acá abajo Y estar atento Pues al canal Sin nada más que decir Se me cuida No fuden Y chau Chau No fuden ¡Suscríbete!